Fueron varios los puntos que se han anunciado y acordado. El primero de ellos tiene que ver con esta medida que rige para toda la provincia. Es decir, no importa si se trata de un prestador que tenga servicio de Emsa o de alguna cooperativa, accede igual al beneficio de la condenación de su factura de energía eléctrica, de aquellas facturas que vencieron entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre. Para esto se van a armar los listados a través de las cámaras del sector, las cámaras de turismo del sector, junto con el Ministerio de Turismo, haremos los listados para acreditar el beneficio a cada uno de los beneficiarios. La segunda medida que se anunciaba es la reducción de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos para el sector hotelero de Iguazú, que hoy es entre el 5 y el 4,5%, depende del rubro de la actividad, que se baja al 2%. Esto también va a estar acompañado, como se manifestó en la reunión, que estuvo presente el director de la Agencia Tributaria de Emisiones, de agilizar los procesos de exclusión en el régimen de pago de cuenta, de ingresos brutos y la devolución de saldo a favor de aquellas empresas del sector turístico, en especial de Iguazú, que no tienen nada de facturación, que han tenido percepciones bancarias y que se les ha generado un saldo a favor. El tercer punto tiene que ver con el lanzamiento o el relanzamiento de la hora turismo, que ahora va a estar vigente todos los viernes y sábados, a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, con las tarjetas de crédito del Banco Macro, a quien agradecemos por su permanente participación en estos programas de promoción económica, pagando con la tarjeta de crédito, se puede pagar hasta en 6 cuotas sin intereses y con un reintegro del 20%. Y el plan de asistencia para soportar el costo del impuesto provincial del automotor a todos los vehículos, llámense taxis, remises o vehículos de transporte de la ciudad de Puerto Iguazú, para lo cual se van a trabajar con relevamientos que se llevan a cabo del Ministerio de Turismo para acceder al beneficio de subsidio del impuesto al automotor del año 2020 y el incremento de esta ayuda al sector independiente, que se viene dando a 165 beneficiarios, se va a incrementar la lista hasta 1.000 beneficiarios, siempre que no tengan otro beneficio nacional como puede ser el IFE u otro subsidio, pero sí ahora ampliando y tal vez aquel que recibe un crédito podrá acceder ahora al beneficio porque el crédito ya lo tiene que empezar a pagar y aún no tiene ningún tipo de ingresos o actividades. También se va a trabajar, como decía el vicegobernador, en un régimen de precompra, que eso es un esquema que lo queremos armar junto con el Ministerio de Turismo, donde la provincia anticipa los fondos para hacer el paquete de precompra después la provincia lo vende a sindicatos o agencias para que lo puedan utilizar en los próximos meses, pero ya a los hoteles les significa un ingreso financiero importante para estos meses que no tienen todavía actividades.